El de Polera Blanca está enojado, en cólera. A lo lejos, su objetivo, un guardia de seguridad, quiere agredirlo, está decidido. Quien viste de negro, aparentemente su compañera, intenta detenerlo, porque el enfadado sujeto lleva nada más, ni nada menos, que un martillo. Tarde de este lunes, Estación Sotero del Río, línea 4, un ambulante agredió a unos guardias del Metro de Santiago. ¿Las razones? Claras no están. Lo cierto es que los vigilantes resultaron lesionados con golpes de puni y pies. Condenar enérgicamente las agresiones que sufrieron nuestros colegas, compañeros de trabajo en la Estación Sotero del Río, por parte de delincuentes. Nuestro personal está solo y abandonado. Una pugna que data desde hace tiempo, bastante tiempo. Acá, algunos registros de la, entre comillas, guerra de los ambulantes contra los guardias del Metro. ¿Y qué te importa vos? ¿Y qué te importa vos? Hay un sinnúmero de peleas entre vendedores informales y personal del tren subterráneo, volviendo a lo que pasó en Puente Alto. La verdad no me parece, porque deberían de tener más comunicación. Tomaban patían todos, porque la gente está muy, pero muy de mal humor. Igual feo, porque igual los guardias nunca dejan trabajar a la gente y todos necesitan trabajar. Que con esto de la pandemia la cosa está mala. Y eso exactamente es lo que pide Juan, ambulante de la Estación Sotero del Río. Vende lentes de sol y mascarillas. Cuando le va bien dice gana 6 mil pesos. Cuando le va mal, 3 mil diarios. Debe haber una convivencia entre la gente, porque todos necesitan. Los guardias son jefes de hogar, también lo son los comerciantes. Este hecho lo denunciamos ante Carabineros y también, como todo hecho de este tipo, estamos realizando una investigación interna. No obstante, en lo anterior, somos enfáticos en condenar este tipo de agresiones a nuestro personal, por lo que realizaremos todas las acciones legales correspondientes. Los guardias de seguridad agredidos están bien de salud. Resultaron colecciones de mediana consideración. Uno de ellos, con licencia por los golpes. Eso sí, será difícil la vuelta al trabajo. No todos los días te amenazan con un martillo.